Armando Segura de la Cámara de la Pesca Nicaragüense afirma que en el mes de enero se percibió 27 millones de dólares en exportación de mariscos y pescados, menos que los 30 millones registrados el año pasado. Esto debido a los fuertes vientos que dificultaron la actividad pesquera. En enero este año se han exportado alrededor de 27 millones de dólares. Es importante mencionar que hay una disminución en términos generales en enero 2020 con relación a enero 2019. Consideramos que los fuertes vientos que se registraron, más fuertes incluso que el año pasado, en este mes de enero, son normales los vientos en enero y febrero, pero este año, 2020, han sido particularmente de afectación para los pescadores artesanales que han tenido que detener su faena de pesca por varios días, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Cappenic indica que en 2020 terminaron con exportaciones por 302 millones de dólares, menos que los 307 percibidos en 2018. El año pasado, en 2019, cerramos con una disminución leve en cuanto a las exportaciones en general. Registramos una disminución en pepino, en caracol, en diversas especies de pescado, principalmente. Y registramos un comportamiento estable en el Camarón. Al final del año, según nuestras estimaciones, que están basadas en las cifras de CETREX, y también viendo la cifra que Inpeca publica, el año lo cerramos con una disminución en volumen del 4% y en términos de valor, o sea, exportaciones en dólares, cerramos con una disminución del 0.65%. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.